Muy estables, pero también para el próximo viernes, esperamos que esta precipitación siga siendo muy escasa, sin embargo empieza a cambiar el panorama, pusiste mucha atención el próximo sábado, el próximo domingo, de nuevo cuenta la probabilidad de precipitación estará latente, lo bueno es que solamente son chubascos ocasionales, es decir, la probabilidad de precipitación, aunque sí estará latente durante los próximos días, es con un bajo porcentaje, chubascos que sí permiten salir de casa con confianza, solamente hay que cargar ese paraguas y que especialmente esperamos que esa precipitación domine por las tardes o bien durante la noche de corta duración, nada generalizado, y es que la mayor parte de la República Mexicana ha disminuido esta precipitación, hasta el momento no hay algún factor bien definido que esté aportando inestabilidad, solamente los restos o los remanentes de lo que anteriormente era un huracán llamado Pamela, todavía haciendo algunos efectos, sobre todo en la zona fronteriza de Coahuila, en algunos puntos del norte con precipitaciones durante esta madrugada o bien todavía durante esta mañana de jueves, ya después empieza a desaparecer la lluvia, a lo largo de esta jornada, aquí en la ciudad esperamos alcanzar una máxima de 26 a 27 grados, seguimos con valores altos, temperaturas veraniegas prácticamente en pleno otoño, esperamos el cielo parcialmente soleado, para esta noche 18 grados, pocas nubes, ambiente fresco, el próximo viernes soleado, condiciones estables 27 grados como máxima temporalmente, porque para el próximo sábado y domingo, como ya les anticipaba y como ya también lo adelantaban a Laura, esperamos algunos chubascos ocasionales, el cielo medio nublado, mínima de 12 a 13 grados, máxima de 24, el ambiente templado por la tarde, va a disminuir un poco la temperatura, apenas regrese la lluvia, ya baja este valor y la humedad también empieza a incrementar, por lo pronto en el Estado de México, hoy con un cielo soleado, huaspa despejado, en Icatepec, en Tlanepantla, Naucalpa, Tizapán, en Chalconesa, no hay precipitaciones, los valores máximos para esta tarde alcanzando los 23 a 27 grados en algunos sectores, en Puebla, mínima de 9, máxima de 25 grados, cielo parcialmente soleado, el viernes y el sábado, más del ambiente entre fresco, atemplado por la tarde, la lluvia está descartadísima, también en Toluca, hoy jueves, viernes, sábado, cielo soleado, parcialmente soleado, no esperamos precipitaciones, es un fin de semana, bueno, muy especial, muy agradable, habíamos tenido muchos fines de semana con precipitaciones y ahora cambia el panorama, al menos para Toluca, los valores máximos entre los 21 y 24 grados, hasta aquí el reporte meteorológico, regresamos con más del otro lado del estudio. Gracias querida Pamela, nos vemos.